Hola, muy buenos días. Vamos a pasar en vivo con el Procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, quien está hablando sobre un acuerdo, un memorándum que ha firmado hoy, firmar en breve, con el Procurador de Polonia. Vamos a escuchar. Delitos como el que conocimos de una naturaleza tan ruin no deben pasar nunca. Nuestros niños y nuestras niñas tienen que ser cuidados, tienen que ser protegidos y tenemos que hacer todo lo posible para que así sea. Así es que muchísimas gracias, señor Procurador. Hoy firmamos este acuerdo que no es más que gratificar un compromiso de colaboración entre estas dos naciones. Y República Dominicana se siente muy urrada con su visita y con todo el equipo que aquí está. La República Dominicana se siente muy urbano con su visita y con todo el equipo que aquí está. Gracias. Yo quiero un parque. Estamos viendo la rueda de prensa que ofrecen conjuntamente el Procurador General de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, y el Ministro del Procurador de Polonia, Andrés Zeremet. Ellos han firmado un acuerdo de cooperación jurídica. Esto a raíz de los casos que se han presentado con los casos de pederastia de los sacerdotes que ya no están aquí. Ahí está el señor Andrés Zeremet ofreciendo algunas declaraciones. Él se encuentra aquí en el país porque va a participar también en una conferencia de ministros de justicia de países iberoamericanos que se van a reunir las máximas autoridades de los sistemas de justicia de unas 16 naciones, siendo nuestro país la sede. Aparte de esta visita y este acuerdo que ha firmado el Procurador de Polonia, Andrés Zeremet, con Domínguez Brito, él también tiene unas amplias actividades junto con la fiscal de Santiago, Luisa Liranzo. Van a visitar familiares de estos niños de la comunidad de Juncalito que fueron víctimas del padre Wosse Gil, Alberto Gil, quien fue condenado ya en un tribunal de Varsovia a siete años de prisión. Tras ser hallado culpable de los crímenes que se le incurrieron, se le delataron aquí en la República Dominicana, vamos a escuchar a la traductora del Procurador de Polonia. Del gobierno polaco y del gobierno dominicano que podrían hacerlo juntos. Polska Procuratura pod moim przewodnictwem doskonale zdawała sobie sprawę, jak wielką wagę te czyn y te zdarzenia niosen aquí en Dominicane y como porusieron ser todos los hombres en este país. Entendemos que estos hechos criminales pesaron mucho a la población dominicana y también llevaron mucho interés y mucho dolor entre los dominicanos. Estaba cierto que la condena debería ser el resultado del trabajo, del gobierno. Hoy puedo decir que tenían algunas inquietudes por la falta del trabajo. Bueno, hemos escuchado estas declaraciones conjuntas, este acuerdo que acaba de firmar el Procurador de Colombia y el Procurador nuestro, Domínguez Brito, de cooperación jurídica. Esto a raíz y para continuar en serio los trabajos de lo que ha sucedido con el padre Wosek Gil en Juncalito, que ya sabemos que fue condenado a siete años en Varsovia. Más adelante tendremos otros detalles sobre esta reunión y también otras visitas que hará el Procurador de Polonia aquí en el país en el marco de su visita. Así que mantenga la sintonía con nuestra programación en este momento.